Con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores, la Cámara Nacional de Turismo inauguró la Feria Turismo Perú 2022 en el Santuario Patriótico Reducto Nº 2. La ceremonia contó con la presencia de la Gerente de Cultura y Turismo, María del Carmen de Reparaz, y del Presidente de Canatur, José Queclín, entre otras autoridades. La Municipalidad de Miraflores continúa brindando campañas de salud a los vecinos de la tercera edad en las casas del adulto mayor. Recuerde que estas son gratuitas, previa inscripción. Para consultas llame a los números telefónicos 410-7259 de la Casa Tobar o la Casa Armendariz y 617-7142 para la Casa Aurora. Dentro del marco de la Ordenanza Nº 511, que promueve la reducción del tecnoporio plástico de un solo uso en el distrito, se incorporó a 10 nuevos aliados de la campaña Desplastifica Miraflores. Son ya 160 las empresas e instituciones asociadas. Lo invitamos a sumarse llamando al número telefónico 982-292-982. Actividad física y recreativa en familia con el programa Renuévate con Miraflores. Los domingos en la cuadra 4 de la Avenida José Largo. Instructores especializados guían a los participantes durante el desarrollo de las rutinas. Mayor información en la página web institucional www.miraflores.gov.pe www.miraflores.gov.pe www.miraflores.gov.pe